Era la idea de mostrar alegría a través de los trajes y de los bailes de las chicas. Bien, ¿cómo es estar con tu hermana acá? Y nosotros somos el dúo dinámico, nos complementamos totalmente... ¿Quién es mayor acá? Yo. ¿Me le llevan muchos años? ¿Eh? No, no, un año y medio nada más. ¿Ustedes arrancaron el patín como patinadoras? Sí, arrancamos desde muy chiquita, desde los 7 años, patinamos yo hasta los 29 años, con competencias internacionales y después, bueno, me dediqué a dar clases. Bien, ¿y ahí ya te acompañó ella también? No, ella arrancó como profe en Villahuay, en la ciudad de Villahuay, y después se trasladó a Paraná y ahí, bueno, comenzó ella la escuela en Paraná y de ahí me invitó a mí a formar parte de su equipo. ¿No son paranaenses entonces? Sí, sí, somos paranaenses, la dos. Bien, ¿y llegaron a Unión no hace mucho tiempo? Hace menos de un año que estamos en Unión, la verdad que fue un gran desafío encontrarnos con este nuevo club, un nuevo panorama, una nueva ciudad, que nos recibió con los brazos más que abiertos, y bueno, este show anual es un cierre hermoso para todo lo que vivimos este año. La verdad que fue un año maravilloso, como dijo Bren, un desafío enorme para nosotras, también poder enseñar, digamos, desde el corazón a todos los chicos que lo necesitaban mucho y eso se vio y hoy floreció dentro de la pista en este gran cierre de año y estamos sumamente orgullosas de que las niñas hayan salido con una sonrisa enorme desde la más chiquitita a las más grandes, que son nuestras Maxi Pati. Es algo hermoso y me da mucho orgullo poder compartirlo con mami, mi sobrina, mi propia hija y bueno, con todo el plantel y sobre todo las profes, que la verdad que se las jugaron, enfrentaron un desafío este año y lograron lindos cambios y lindas metas y bueno, ojalá que siga para adelante porque estoy muy contenta y muy feliz con todo esto. ¿Cuántos años hace que estás en el patín de Unión? ¿De Unión? Sí, yo en todas las fiestas que tuve siempre te nombraba a Rocío. Sí, desde pequeña que arrancamos enseguida y venimos a brindar shows acá y sí, hace unos varios años que fuimos y vinimos, pero estamos acá siempre presentes y representando a la ciudad. Muy bien, y cumplen un rol tan importante en esto de ir formando, haciendo semillero. Sí, como vos decís, las más pequeñas, es un orgullo y que bueno, que puedan ir creciendo. Este año se me soltó un grupito que pasó con las profes para ir aprendiendo y avanzando, que es lindo, pero te da un poco de nostalgia, pero bueno, ojalá y todas sigan así y lleguemos a lograr grandes cosas. ¿Esta es una de las pequeñas? Es mi niña. Es mi niña, bueno. ¿Qué es lo que te gusta de Unión?